¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Romero, Romero, el toque al medio y está el Fernández. ¡Gol! El toque al medio. Llegó Fernández. Y ahora gana Ristra 2 a 0. Tal cual le cuenta Carlos Lema por Taysport. ¡El pauta! Le va a pegar Jason Mena Murillo. La levanta Mena Murillo. Para Goitia. La ganó Goitia. Viene el centro atrás. ¡Ahí está! ¡Qué golazo! Acuña. Goitia. Va Goitia. El Tortuga aguanta. El taquito para Goitia. ¡Palo, palo, palo! La pelota está viva Acuña. Recién Rivero metió el centro. Y el arquero tuvo que hacerse visera. Se viene ahora Goitia. Le pegó. Y Avellaneda la manda al córner. Sacó Cossiuk. Se viene Goitia. Mira el arco Goitia. Cosán. Y manos cambiadas. Acuña se la lleva el Tortuga Fernández dentro del área. La pone. Ahí está. ¡Entra el área! ¡Viene! Y en la línea increíble. Y después el mano. Le hicieron preparada. Montiel y el centro. No puede el Tortuga. Goitia. Enorme. Espectacular. Lo de Horacio Ramírez mandando la pelota al córner. El fútbol le da la chance de estar dándole el triunfo a su equipo. Atención que parte el empate Goitia. Anímese. ¡Goitia! Cerca. Pero que cerca del palo izquierdo de Castro. Pereira. Sombrerito sobre el Andriel. Después lo va a buscar Goitia. Termina haciendo un taquito. Le queda ahí. El partido se ensucia. Pero termina. Aquí en Almirante Blon. Por eso el reconocimiento de toda la gente. Atención con Vega. Centro al área por el primero. Fuerza es Eric Tovo. La pelota es de Riestra. Va Goitia. Cachete. Se acomoda a Acuña. Pero si le gusta Cachete. 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 Desde su propia área. Albacete. En la mitad de la cancha le queda a Goitia. La pincha para Acuña. Que todavía le queda resto. Va mano a mano. Como para el Tortuga. Que intenta aguantar la marca atrás. Deja que Opus. Y giró. Buen centro de Goitia. Se metió Goitia. Lo taparon justo. La pelota está viva otra vez. Goitia. González. Increíble como la pelota no fue gol. La pierna cambiada. A Vega. Buen pase para Goitia. Tiene espacio para pegarle. No. Pero si lo ve a Vega. Otra vez la espalda de memoria. La jugó. Muy bien para Vega. Viene otra vez el centro. Bravo. Landriel. Pruebe si le gusta a Goitia. No se pudo acomodar. El chino Insúa. Goitia. La cambia toda hora para la entrada. El otro la agarran. La metió para Cachete. No llega Acuña. Tiene el balón otra vez. Goitia. Lo comen desde atrás. Nadie le grita. Goitia pasó. Dos en el camino. Abre juego. La metió para Insúa. Cachete. Bien por el tres. De media vuelta la tira para Ollo. La deja correr. Muy bien en esta intersección Goitia. Pelotazo de Villolto para González. La baja bien González. Le queda el balón a Goitia. Pelotazo largo para que vaya Lázaro. Allí va Lázaro Romero. La llama. Todo pelota dice el árbitro. Aquí la tiene Goitia. Goitia por adentro para Fernández que va. Se frena Fernández entre cuatro y cinco. Fernández la sacó. La aguantó bien. La tiene por aquí Goitia. Aquí la pelota Romero. Facundo Pons también la pierde. Se la prestan. Le queda Goitia. Tocaba con Martínez. Buena apertura de Goitia. Para la trepada. Juega además ese puñadito de minutos contra el equipo santiagueño. Se viene Riestra. A ver en esta se encuentra Espacio. Se viene Cachete. Por el medio delantero. Estadeo Marchori. Y algún que otro futbolista. Recién ahora se están incorporando algunos más. Balabucha para Villolto. Tocando otra vez con D'Angelo. No conectó. Sale dominante. Pelota al pie. Goitia. Dejó el camino a Camisaza. De atrás Camisaza. Para tarjeta Camisaza. Con Aguirre. Con Olivares. Con Sánchez. Falta. Tiro libre para Riestra. Andes. El anticipo del Tata Benítez. El Tata. Domina Benítez. Cambia por bajo. ¿Qué querés que te diga? Yo creo que lo condena la imagen. Blascos con Zabal ya. Claro. Era el técnico que había tomado decisiones en aquel momento. Sale Acuña. Lo rodean entre dos. Lo jurinan. Lo obligan a volver sobre Insúa. La pincha el área para Goitia. Y cayó en la puerta del área. Goitia. Beto Martínez. Va para Goitia. Cae Goitia. Falta. Sí señor. Correcto. Infragilotazo largo. Mirá que linda. Contra tiene Güemes a toda velocidad. Va contra el área. Jara. Tiene el primero. Jara. 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 El centro. Atrás. Corner. Buen cruce. En la vuelta por parte de Goitia. Abracero de esquina. Está complicado para Riestra. Al piso llegaba. Allí la marca de Núñez. Se abre Luján por izquierda. Lo persigue con la marca de Goitia. Insiste de vuelta. Quiere pasar el ataque. Lo clava bien el 8. Llegando a los 29 de la parte final. Viviendo por Tice Forge. Con una producción de torneo. Falta eh. Pelota. Pelota. Rueda. Y a ver si encuentra agua. Agua en el desierto a esta altura. Pero muy buen anticipo de Goitia. Otro que tuvo un buen partido para Cachete. Melongo el balón. Y arranca con Bober. La quiere Vegette. Toma. Buena marca de Goitia. Volvía. Pelea con la Andrés. Se la llevó Velázquez. Y mírelo a Juárez. A pura velocidad del marplatense. No puede Goitia con él. Y sigue Juárez. Y sigue Juárez. Y cayó. No hubo infracción. Se fue cayendo. Jiménez para Fernández. Y a correr a pura velocidad. Va del San Juanino. Otra vez a pura velocidad. Con Goitia. Y en esta lo pudo frenar. Para robarle la pelota. El pelotazo largo de Coronel. Va Salega. A ver qué hace Salega. La marca de Goitia. Yendo al piso. Pega en Salega. Martínez. Atrás con Lautaro Díaz. Muy bien plantado para robarle esta vez la pelota a Goitia. Se la lleva el pibe. Va Barrea. Tiene aire. Sigue Barrea. Tiene aire. ¿Se bota la pelota en quién? El jugador de... De Granos. Este Villalba ahora para que la busque Núñez. El autor del empate. Va Cristian. Frena a Núñez. Llegó a rehacerse Goitia. Falta. Correcto Ceballos. Al izquierdo. Bornino que va. Al fondo. Si lo dejan. Sigue Bornino. La marca. De Goitia. La pelota para afuera. Banca la pelota a siete. Tendrá que salir de la sede. Hay dos hombres en el camino. Descargaba allí. Hacia adentro. Perdía la pelota y hay que volver. Cruz se devuelve Toledo. Que está amonestado, ¿no? Sí, Toledo es uno de los amonestados. Lucha Goitia. Presiona Callejo. Insiste Goitia. Se queda con el útil. El ex hombre de San Martín de San Juan. Allende. Allende. Se durmió. Se la robó. Quirúrgicamente Goitia. Y a buscar al San Juanino. Mano a mano lo dejó en el camino. Goitia la tiene Fernández. Después le costó combinarla. Creo que la pelota una vez desde el fondo. Lo hacen con Lemos. Que esta vez saltea líneas. La entrega para Vega. El control es largo. La termina perdiendo. El que sale desde el fondo. Es Acuña y Villoldo. Ambos luchas y ambos pierden. Y se viene otra vez Barbieri. Va Barbieri. Balón al lateral. Saque de manos. Que corre. Tiro al medio. Dejó en el camino a Pereira. Al piso. Con mucha solidez. Fue a cortar Joan. Veje. Termina recuperando Bersano. Sale Bersano. Y ahora Sala. Jugó bien Sala para Sonfeld. Va Sonfeld. La marca de Goitia. Atento. Y atención con esta. Porque sale Núñez. Y se viene al mirante. Y va a picar Monzón. Era buena la idea. Pero no salió. Recuperó a tiempo. Esa pelota Goitia. Pica. Que controló. Y con el control ya se perfiló. Va Jiménez al área. Cayó pidiendo penal. La contra para Sergio González. Habilitado Urquijo. Va González. No le bajaba nunca. Y recupera la pelota Goitia. Rodríguez. Corda. Amaga Corda. Va para el medio. Sale bien. Traba Goitia. Fernández. Después como podía. Equivocándose Goitia. A luchar Vanagüelas. A rebotar. Muy bien. Muy atento en el Goitia. La cruza para la entrada de Frabo. Que no llegaba la pelota. Que se pierde por el fondo. Correcto querido. Todo. Y encima. Hay nada. Le gana la pelota Goitia. Disculpe. Le gana. Le gana. Va John Fell. Por el medio. Le va a Travide González. El centro de John Fell. Al segundo palo. Después de cabeza. Puede ser el descuento en esta con Rojas. Va Rojas. Sigue Agustín. El centro de Agustín. Y la tiene que enviar al córner. Jonathan Goitia. Cabellazo de Bordiño. Para devolver ahora. La campaña que está haciendo el equipo de Marcelo Vázquez. Es tremenda. Murillo. En Tayser Sport estamos. Con el reducido de la.